Hola Youtubers, hoy les traigo un tutorial que les ayudara a muchas personas. Se trata... ...clic derecho y en ejecutar como administrador, les saldrá un recuadro y ahí pondrán el código que les dejaré en la descripción del video. Lo copiamos y lo pegamos, le daremos enter y listo, cerramos y reinician su ordenador. De este modo ya podrán instalar el driver de su tarjeta de video Navidia. Se les ha funcionado manito arriba, comenta y suscríbete para más videos como este. Hasta la próxima. Bye.